A ver la chisme, ella tiene chisme para el rato ahí. Oye, que es mi marido que gozo, tú chanchullero. Mi marido, mira, todo esto es tuyo, guapa. Yo sabía, yo sabía que tú estabas confuso. Yo soy la trieñona tuya, yo soy la trieñona tuya. Qué trieñona mía, qué trieñona mía que goza. Las siete velas tuyas se metían en el cuello del otro y botaban para afuera. Las de Borroyo. Al único que lo tiene así es a... Cállate, cállate que me culiaste. Ya tú me culiaste ya. Señores, mi marido es Marlon. Mi marido Marlon que goza, chico. Mi marido es Marlon, se lo quitaba así. Todo el mundo sabe, todo el mundo sabe con quién es que yo estoy para cazar. Con mi, con mi, tú estoy... Ay, no me grites mal, no abra con todos los ojos que me da miedo, ¿ok? Te vas a ir transformando, tú. Que tú eres mi marido, tú eres mi marido, públicamente. ¿Mi marido qué vas a hacer, chico? Ya salí el clóset por ti, tú eres mi marido. No te dices nada más eso. Tú eres mi marido, salí el clóset por ti. Por la trancona prieta tuya cuando me parto los riñones. Ay, ¿qué patrona prieta yo tengo que te parto los riñones a ti que cosa, chico? Y los huevitos que tienes, uno blanco y uno negro, como me gustan, mi. Dios. ¿Qué huevitos que vas a hacer, chico? Los huevitos tuyos, uno blanco y uno prieto, me encantan. Mentira, porque los dos son negros. A mí no me gustan, a mí me encantan. Tus huevitos, sí, prieto, así. Sí. Marlon, ¿tú te acuerdas cuando te chupas los huevos? ¿Cuándo, cuándo, cuándo, cabrón, tú me chupaste a mí los huevos? Así es, mira, ya te locura. Desde que estábamos en Cuba, en el círculo, que tú eras mi marido, escondido, jugándola, escondite. ¿Qué escondite qué cosa, chico? La caperucita. Yo era la caperucita, pero, ¿tú no te acuerdas de eso? Ay, mi reñador, sálvame, ¿tú no te acuerdas de eso? No, no. Coño, Jerez, ya estoy dicho abajo, soy la mujer de Marlon. Yo sabía, yo sabía, yo sabía que tú estabas muerto conmigo. No, yo tú sabía que era tu mujer, porque de chamaco veníamos en eso. Dilo, Jerez. Dilo, Jerez. ¿Qué te pasa a ti? Dilo que tú eres el marido aún ahí. Cuando venga, cuando venga a Cuba. Yo, dios, pobre mierda. Mira tu boca, mujer, mira. No. Mira. Oye, oye, Marlon, tú sabes. ¿Qué cosa tú estás hablando, bordo? Oye, ¿qué te pasa, Jerez? ¿Qué te pasa, qué cosa? Ya, papi, no te pongas. No te pongas así que este es mi marido. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué cosa es? ¿Tú sabes que yo te comía a ti? ¿Cuándo, cuándo, cuándo, cuándo acá tú me comiste a mí? No sé, manquichuradera. Tú me comías ahí, ahí, en Cristina, ahí, en todo. Yo te comía a ti. ¿Qué, Cristina, qué cosa? Marlon, pero a mí tú nunca me has dejado darte. Tú siempre me has dejado ir a mí nada más. ¿Sabes que yo te comía a ti ahí? ¿Eh? ¿Por qué tú no me has dejado darte yo a ti y siempre tú me das a mí? ¿Por qué él me pagó? Él te pagó y te comió. Y yo tengo que pagarte para comer tú. Oye, yo lo que te di fueron, yo lo que te di fueron dos homas para la bicicleta, veo. Lo que te di fue todo. Mentira. Eso es mentira. Del carajo. ¿Tú sabes qué es verdad? Tú sabes qué es verdad y te chupé la persona. No, las ambas son mías. Las ambas son mías. No, 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 no. Te voy a hablar con Marlon 2 no fue eso de mal. Papi, yo le chupaste el c***. Eso es mentira. Eso es verdad. Cuando te coja c*** de mí, esto... Te saqué frijos negro el año pasado. ¿Qué? Te saqué frijos negro el año pasado. Oye, te filas. Oye, que fila que goza. Te saqué frijos negro el año pasado cuando te chupé tu c***. Tú sabes, tú sabes, es un falta de respeto. Yo soy tu marido, tú eres mi marido. Cuando te coja c***, te coja c***. ¿Para que no te vas a la loca? Papi, mira, mira. Si, ya tu me vienes, pero ya, ya me suave, ya me suave, con la morronga frieta larga esa. Oye, que morronga frieta larga que goza, chico. Me tienes inválida, miren un sitio, mira. Me tienes inválida. Que inválida que goza. Me tienes inválida, trátame bien, veo. Man, tirame un besito. Que besito todos los días yo. ¿Estás loca? Tirame un besito. Mira, no te pongas así. Mira, públicamente. Cuando cojas así te lo voy a arrastrar porque me quito el marido. Fade. Me fajo por ti. Me fajo por ti.